Un día yo vi a Milito en el banco, haciendo una fila en el banco de reserva y yo digo, Milito, ¿qué te pasó? Oh, unos amés querían ponerme una multa y una vaina pero tuvieron que darme golpe para ponerme la multa ¿No te la pusieron en indicacía? No, es que no me la podían poner porque... Pero para poder poner esa multa no fue de un solo amés ¿Cuántos amés eran? Eran como 47 amés, para mí solo ¿Un solo? Ahí está Tati que está, Tati que está en España que no me deja mentir, Tati que... ¿Y qué te tuvieron que hacer eso a mí? ¿No pudieron? Tú tuvieron que darme pila de golpe y yo pelear con ellos ¿Tanto es legal con todo? Legal con todo lo mío Oye, qué es lo que, tontón 80 de este lado nos encontramos en fuego la radio TV Nosotros bajamos para acá, para el barrio Las Flores de Cristo Rey a entrevistar a los verdaderos delincuentes, de verdad porque nosotros entrevistamos de que gente que anda en falacia de que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro siendo mentira, yo no corro así yo corro con tigre de verdad Si usted no se la vivió si usted no es un tigre de verdad usted no va a salir nunca aquí hablando de tigreaje porque usted no lo es Ahora mi mito, yo estoy en el barrio más caliente aunque ahora está frío de Cristo Rey que es Las Flores Ya este barrio está frío, hay barrios más calientes pero aquí hay un verdadero tigre de verdad que se llama Milito Las Rabias Yo voy para Milito ahora a hacer una entrevista rápidamente para que haya un comunicado que él no quiere porque ya está harto de ver vaina en YouTube de tigre es falso de que tú eres un delincuente siendo mentira Milito viene a explicarla porque él no anda en eso es carcelero y se sabe todos los códigos Vamos para donde Milito Oye, ya estamos con Milito la rabia aquí Él quiere poner un par de gente clara que él está quillado porque me está diciendo que cada vez que se acuerda de ver una vaina en YouTube lo que ve y que unos tigres de mentira y una vaina Milito, hable usted porque yo no quiero ver y que gente, hable usted No, lo que pasa es que ya lamentablemente las películas que están viviendo por YouTube, Netflix y todas las vainas que hay universales no son así Tontón, somos amigos hace más de 20 años y la calle se relata en la realidad Nosotros vivimos con un sistema Android y sistema análogo que lo hemos vivido Entonces yo veo mucha gente en las redes que yo sí, que yo no Nosotros lo hemos vivido de verdad y estamos vivos, gracias a Dios Tenemos una parada y estamos quitados de la delincuencia porque estamos apoyando una generación nueva para estar tranquilos porque ellos no tienen familia pero nosotros no andamos en eso ¿Qué tú quieres que yo te hable? Milito, yo quiero que tú me hable de si tú eres carcelero porque yo lo sé pero yo quiero que la gente lo sepa ¿Cuántas veces tú has caído preso? ¿Por qué tú caíste preso? ¿La primera vez que tú caíste preso? ¿Qué pasó? ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuándo es? ¿Y cuántos años tienes ahora? Eh... Cuando yo caí preso caí con el muchacho Magú que quedó vivo en la casa de Magú el único sobreviviente fue Ángel Yayari y Picón ¿Pero esa fue la primera vez que tú caíste preso? Sí, la primera vez que yo caí preso ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía como 19 o 20 años gracias en ese tiempo ¿Y ahora cuántos años tienes? Yo tengo 39 años para 40 ¿Y por qué tú caíste preso la primera vez? Yo caí por homicidio Bueno Eso no es decir que se lo estoy inventando Si tú quieres demiéntelo Si tú quieres decir que tú lo conoces dice que es un hablador demiéntelo Tienes que demitirme el que quiera que quiera demitirme El que se quiera busca un bebo que lo demie No, porque yo soy claro No, que le da el frente Exacto Le da el frente porque lo que él está hablando es una verdad una real es un tigre real que le está hablando Yo tengo a Joná Gualey que es de los gualellanos puro, puro Gualellanos sabiendo de la química rescatando la juventud de la calle esos tigueritos de mala vida ¿Usted es un tigre o era un tigre? Yo nací tigre porque yo no Si está delinquiendo No, no, nunca jamás te estoy hablando rescatando la juventud y te dicen mi negocio de química en Gualey donde en Gualey un barrio que tú sabes ¿Química? ¿Qué tipo de química? Pues los productos el mitolín, el pinol, el jabón líquido toda esa vaina tú sabes poniendo la juventud a trabajar ¿Qué pasa? Tigre nacemos tigre la calle nos hace jerarca ¿Ves qué es lo que? Siempre sin maldacia quitarle lo de nadie no apoyamos a esos tigres chotas que andan en la calle quitándole lo de nadie eso no es tigre ¿Pero usted ya cayó preso? Hemos cayó preso todo ¿En qué cárcel? Hemos cayó la victoria una vaina de juidero ¿Pero qué tipo? No directo sino siempre que entraba y salía pero todo el tiempo siempre ¿Usted era un tigre o era uno de los que guardan vainas los tigres? No, yo fui un tigre pero me quité a tiempo porque hay tiempo Milito no corre con gente que qué sé yo qué lo de Milito es delincuencia Nosotros lo corremos Él es un tigre pero ahora demitó el presidente de la parada aquí de las flores o sea que es un tigre que ya el pa sigue siendo tigre su respeto lo tiene pregúntale a los tigres ¿Qué es lo que es? Óyeme Milito Milito estaba en la política allá con no voy a decir el nombre del político porque si todavía son enemigos son amigos y Milito al ser tan tigre le dijeron Milito tú mejor lo vas a cobrar en tu casa porque armé un ligo allá ¿Cómo fue esa vaina Milito? No, lo que pasó fue que yo le acompañaba a la mujer al director general Héctor Mujica porque no te puedo dar una mentira y se cruzan para la gente y le pusieron un chi pero había problemas con la dirección general del PLD y como yo soy de la fuerza del pueblo entonces yo me quedé con mi gente porque Leonele es mi presidente entonces Leonele que ha apoyado al país entero con la necesidad que cubre con la comida con la ayuda de gente pero te pusieron a cobrar desde tu casa si me pusieron a cobrar porque yo me lo gané si pero también no que te lo ganaste que tú armaste un libre y te una golpea a uno allá y mejor te pusieron a cobrar para que tú no vayas a hacer mal no pero esa fue la realidad no porque le hacía la obra también le hacía el trabajo pero que después ya le dije no Milito cobre en tu casa si le quitan esa botella si me han quitado la botella había problemas porque uno está activo en el servicio ya uno trabajó entonces nosotros estamos en recapacitarnos y en estar tranquilos en la sociedad para tener los dirigentes políticos y la pero una pregunta Milito y este es tigre o está contigo la máxima me dice no me hable de máxima ¿qué es lo que hace? ese es Memo Molote ¿quién? la para Memo Molote ¿alma su Molote? todo el tiempo yo no hago mucho bulto yo no hago mucho bulto el que viene con los Molotes se encarga de eso entonces le damos un día yo vi a Milito en el banco haciendo una fila en el banco de reserva y yo digo Milito ¿qué te pasó? oh unos a me querían ponerme una multa y una vaina pero tú bien que dame golpe para ponerme la multa ¿no te la puse en dicacía? no es que no me la podían poner porque es que los jefes de la división de AME que están controlando ahora mismo yo era que le hacía los servicios y los delibres para buscarle su comida y su desayuno porque yo le hago un servicio al pueblo pero para poder ponerle esa multa no fue de que un solo ¿cuánto mes eran? eran como 47 AME para mi solo ¿un solo? ahí está Tatiica que está Tatiica está en España que no me deja mentir Tatiica se la pusieron pero porque fue mucho si hubiese un solo ¿no te la pones a multa? no no pueden un saludo un saludo al micro de Caliche que hermano mío Tigre de verdad al soplo que está por ahí que no sé dónde está y a la gente mía que son reales un saludo a Willy Breiser que hoy en día está en una clínica pero estamos viviendo algo que es una vaina de verdad Emilito pero cuando yo te vi en el banco ¿qué tú buscabas en el banco? no yo estaba buscando mi cheque porque me tocaba usted me dijo que estaba pagando la multa porque fue mucho AME y no te la pusieron porque te la pusieron porque te la pusieron y como un parico tú te fajaste escúchame yo estaba buscando mi cheque ahí mismo pagando la multa pero el problema que tuve con el SOME en la 27 con Kennedy si bien si van que sea tres AME te la pones la multa no no pueden ¿y qué te tuvieron que hacer el SOME para poner esa multa? tuvieron que darme pila de golpe y yo pelea con ellos porque esa es la verdad ¿tanto es legal con todo? legal con todo lo mío por la buena tú no se la ibas a poner para poder ponérsela tuviste que buscar refuerzos por milito no di que un pariguayo es que no a por este hombre espérate quiero aprovechar el momento quiero aprovechar el momento para el presidente al presidente está claro tú sabes que los motoristas hacen la labor y hacen su trabajo ahora los motoristas nos frenamos hay una ley nueva ahora que no quieren dos gente un motor ¿y cómo ustedes van a vivir? yo le digo al presidente a Luis Abinader en verdad en verdad está el sector de Cristo Rey las respaldas Ramón Castro yo vivo en las número 54 nací y criado mi mamá duró mi mamá duró cincuenta y pico años en la pesicola y don Horacio el dueño de la pesicola le dio esa casa el presidente el presidente lo apoyé porque abrió el país pero si viene con los motoconchos él sabe que va a tener problemas porque los motoconchos andamos es trabajando no tenemos ahora mismo un empleo público y un empleo privado lo que andamos es trabajando ahora más fácil los motoconchos que son serios que ya están quitados de la calle pueden unirse a ustedes la policía las autoridades aunque no se corre con eso de chivatear los que andan atracando los motores para ellos poder trabajar tranquilos ellos nos van a pagar por los ladrones tú apagas por los ladrones tontos no es que andamos chivateando que la gente dice que el chivato es aquel que vende otro amigo nosotros andamos reintegrándonos a la sociedad vía la policía nacional vía el ejército vía la fiscalía porque estamos tranquilos porque ya pasamos una época que cuando estaban los policías por culpa por culpa de los atracadores que él está poniendo esa ley de que no pueden dando un motor el que está atracando lo que tienen que por eso mismo mejor ellos se unen a ustedes a chivatear los que están atracando y no diga que ustedes lo van a dejar de que ellos no pueden trabajar es que nosotros no somos chivatos nosotros somos gente descapacitada el palomo que viene aquí hace un tollo a este barrio nosotros lo desbaratamos y le entregamos a la policía oye vamos a que se corre por este lado si tú eres que un ladrón que el piru ven guapo atraca roba allá de todo espérate por los lados de Milito aquí no aquí esta es la zona más tranquila que hay en Quito re entero y que ponga el peso a rodar porque tenemos una vaina allá en Villameda tú sabes que hay que meterle podocalp y matadura claro claro este hombre es uno de los que de los jardineros maduros a nivel de jardín pero el ladrón que robó por aquí lo primero que Milito hace que yo lo he visto no diga que es falacia lo amarra en un pueblo no porque si el ladrón robó la primera vez uno lo amar y lo está encienda pero si robó dos veces uno lo apalea y se lo entrega la policía de mala manera para que toma un pueblo el día porque fue no lo amarramos porque robó tres veces pero tú lo ibas a quemar pero si no lo amarramos había que matarlo había que hacerle su danza porque no lo amarramos porque fue la policía que lo llevó ahora te salvó que llegó la policía porque si ese día no llega la policía se muere se muere milito tú viste que tenía la gasolina se muere lo prendemos de una vez lo que nosotros estamos apoyando es el sistema del barrio porque ya la policía está muy avanzada ya la policía no estaba como antes pero este doble voz no deja que tú hables tranquilo no porque ese es mi hermano entonces lo que él diga es un hecho realidad porque es Jonagualey Jonagualey dale un segundo para que Milito le monte su pila a esos tigres que Capricornio está entrevistando háblame de todo eso que él ha entrevistado cuál es tigres de verdad le monte la pura Capricornio lo que está en paquete yo no quiero hablar con Capricornio Capricornio para venir a hablar conmigo tiene que hablarme directo y con respeto porque él ha hablado de historia que le han hecho de Quito Rey no, aquí no porque Quito Rey soy yo por eso mismo y que Milito no sale en esa vaina donde están los tigres de verdad le monte la pura yo le estoy haciendo esto porque usted es tontón y amigo mío yo no ando en falacia Milito no ando en eso yo ando en mi cuarto trabajando 24-7 Milito ¿cuáles tigres que eran tuyos que hoy no están aquí que te han dolido que ha pasado algo con ellos y cuáles están activos que están quitados de la delincuencia y cuáles están presos la vida es una sola entonces Dios le da a cada quien lo que se merece hoy yo estoy vivo por gracias a Dios pero tengo muchos difuntos que han caído abatidos no por la policía por gente que son envidiosos al barrio que han querido entrar y no nos van a entrar tengo el difunto Camilo tengo el difunto Zapo tengo el difunto Jerón Tímbela tengo muchos difuntos que son míos entonces la vida es una sola y hay que cuidarse entonces esos caídos que han sido abatidos han sido en contra de defender el barrio ¿me entendiste? Milito no te ha desacatado porque ya está en familia tienes hijos ¿cuántos hijos tú tienes Milito? yo tengo dos una hembra y un varón Chadai y Brian ¿y viven contigo? claro yo mantengo mi familia y mantengo mis hijos gracias a Dios trabajando en este parado horradamente horradamente aunque hace par de días yo necesitaba un motor y Milito yo siempre llamo Milito para todo pero me dijeron que el celular se le cayó ¿qué fue lo que pasó? no lo que pasa es que tú sabes que con el agua lluvia que hubo entonces yo doble ahí en la 27 y cuando doble me fui de lado porque la goma no servía y el celular se me jodió pero yo estoy activo yo tengo mis teléfonos siempre porque no tenemos ayuda del gobierno tampoco los motores se anotan sí pero para tener un celular el gobierno no tiene que dar celular a la gente sí pero necesitamos una ayudita porque en lo que el gobierno no ayuda con una goma con eso no está aprovechando y compramos el celular el gobierno lo que tiene que poner a los motoristas espérate que ayuda tanto a ayudar no es para ayudar tanto espérate el gobierno lo que tiene que es hablar con los tigres de verdad aquí aquí en este barrio el único hombre que ayuda a la gente fuera del gobierno y contra el gobierno Pacheco no 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 el único hombre que ayuda a la gente aquí se llama Nelson Gómez el único regidor que fuera del barrio y dentro del barrio ayuda Pacheco no ha ayudado porque no te voy a dar mentira pero Pacheco tiene su gente pero el único hombre que apoya el sector del barrio Escrito Rey y las flores se llama Nelson Gómez Nelson Gómez ahora es diputado no no Nelson Gómez era regidor pero ha apoyado el barrio porque Nelson Gómez lo que brega es con holografía vainas digitales y vainas bien pero es un hombre humanitario que tú necesitas una patilla necesitas un muerto una caja él está ahí y nunca se ha ido tanto gobierno o no tanto gobierno se llama Nelson Gómez Nelson Gómez oye que es lo que oye Milito ya puso claro la gente él no va a decir toda su historia porque no puede hablar de mi historia de yo hablar de mi historia real de verídica porque hablan la gente hablando mierda en las redes que tuvieran no no yo no ando en mierda yo ando en la realidad porque yo si sé quien soy yo yo no soy lo último pero Dios me tiene vivo para algo y Dios me retiró de la calle para yo tener mi parada para ayudar este gestor de las flores de Quito Rey para una ayuda de un problema de una comunicación de un resolver a una gente enfermo de un 9-11 que el 9-11 no llega nosotros estamos aquí en la parada mía de Morombia IP Club para Capricornio vení para Capricornio vení a entrevistarme a Milito la rabia con los tigres de verdad y con la alma larga pueden salir con Capricornio no pueden salir la alma larga porque ya no estamos en eso nosotros no la llevamos en el tiempo que no la llevamos y pagamos por eso hoy en día estamos activos gracias a Dios y vivos porque el jefe de la policía primero Dios y el presidente los ancianos entonces ¿cuántas veces tú caíste preso que dijiste ahorita? yo caí preso tres veces ¿cuántos años hiciste la primera vez? la primera vez hice cuatro años y pico ¿y la segunda vez? hice dos y pico ¿y la tercera vez? uno y pico yo no hablo mentira Milito Nondé que duró treinta años ¿cuál cárcel tú andaste por el país? yo estuve en la Victoria en los tiempos de Tigre estuve en las Hallos y de ahí para allá me desenvolvi estoy en la calle gracias a Dios trabajando para el pueblo ¿tú nunca te llegaste a topar con uno de esos presos que entrevistó Capricornio y que eran Tigre de verdad? yo me topé con Melvin ¿él lo entrevistó? ¿él lo entrevistó? no sé si él lo entrevistó es de los que él ha entrevistado ah ok y que tatuaje no es que tatuaje tatuaje es un simbólico que usa una atmósfera en la calle pero en vida real no es tatuaje porque nosotros nos damos en tatuaje y vaina doble cara doble cara no doble cara andó en un sistema porque no te voy a hablar mentira de él tuvo aquí nos tratamos y hablamos pero él sabe el servicio que salió aquí y vio la atmósfera que iba ¿y Triple Bobo? ¿fue un Tigre de verdad? no porque el Triple Bobo andaba para allá para el 15 de este lado era que se sabían que eran Tigres en la victoria ¿cuál cárcel es más peligroso? ¿el 15 o la victoria? la victoria es para hombres de verdad pero yo digo que el 15 hay que estar todos los psicópatas de verdad en el 15 han llegado los que son refugiados por la victoria hay que ser Tigres de verdad en el 15 ya es al que no lo mandan en la victoria lo mandan para el 15 ya que coja lucha pero vengan acá pero no no es nosotros Cristo Rey no no y con todo el 15 y el mayorcito entonces no me hablan del 15 andan en la victoria lo comen hombres a los hombres tenían miedo entonces no me hablan del 15 ahora ¿cuál de todos los Tigres ha sido el Tigre que ha controlado la victoria de verdad? no porque han visto mucho control y yo te puedo hablar mentira en los tiempos tuyos en los tiempos míos tuvo Llaverito en la 3 y 4 tuvo Michelle en la 1 y 2 tuvo El Blanco en su área entonces yo te tengo que hablar del respeto que tiene cada quien ¿me entendiste? claro porque yo no ando en Tigres yo ando en mi sistema en tu boca yo respeto a cada quien ¿me entendiste? ya yo no le voy a seguir diciendo más nada para que él él va a crear un canal de YouTube para que él desmienta a cada Tigre que salga y que es Tigre porque él los conoce todito en el tiempo mío yo los desmiento a todos los Tigres de tu tiempo yo estuve ahí a mí nadie puede venir con peligro ¿Boro Sazón a que vende fritura y que es que él era Tigre? no Boro Sazón es el mejor porque él tiene un tipo que tiene un Sazón internacional que todo el que baja de Coalé de Nueva York de Europa tener que bajar aquí a Quito Rey sí, pero él no era Tigre es lo que un friturero bueno no, porque Boro Sazón nunca ha sido Tigre y es que él puñaló uno no, es que Boro Sazón lo está salió a defender en el tigreaje de la política y él no ha sido usado entonces Boro Sazón va a quedar en su banda al nivel de pollo ¿y Coyote era Tigre? el Coyote tenía su nombre en el 73 pero en el 2023 de 2021 uno tiene otras otras circunstancias ya que eso el tigreaje de Coyote era un tigreaje de antes no, porque pero yo yo cambié yo tengo un sistema mira este es el menor de San Cristóbal que una para ¿quién que un menor? ese es más viejo que yo es que un menor de San Cristóbal ¿cuándo hay? no me gusta hacer muchos paquetes pero di algo de lo que tú has vivido no, lo que pasa es que yo siempre te voy a bajar para el fil tú sabes cómo es porque los carceleros que están presos que ellos saben que lo que que han mandado a hacer misiones él les ha resolvido de Tigre ahora Amilito los tigres de Cripto Rey que privan de Cripto Rey de verdad tienen que darle su peaje ya no pero te pagan peaje pero hermano mío yo viví en los tiempos malos de Cripto Rey cuando el Gaguito el coronel de aquí era sargento Melo y Peralta nos lo mamó Peralta Tyson Guaraguay y la Guinea nosotros eran un niño tenían que hablar con nosotros nosotros era la magia ustedes les roban yo les recuperaba ¿y cuál era el policía que más le dio agua a Bebé a Cripto Rey que le puso en par a todos ustedes los tigres? no se llama el Gaguito porque el Gaguito fue una ¿y Guzmán? pero Guzmán fue después del Gaguito de Guzmán nosotros lo paseamos con Ale Vido que fue un psicópata y Mario Fría Mario Fría cuando llegó aquí que tiró al loquillo lo pusimos en tiempo tuvo que salir huyendo ¿y Juan el Loco? Juan el Loco también hablamos con él después que hablamos con él tuvo que adaptarse a las reglas ¿a las reglas de ustedes? y él no sabe que nosotros somos unos psicópata pero Marinho lo puso en en taquicalia no porque Marinho no fue un policía que andaba con nosotros jodiendo porque Marinho sabe el área de nosotros nosotros les recuperaban a los tigres y también le cobraban a ellos mismos porque usted trabaja con la policía pero nosotros no nosotros no somos policía porque me busco un motor yo me busco a mi cuarto Milito no coopera con Frederico ni nada nadie nosotros no lo hemos hecho es lo que si tú te atracan y él puede vaina dame un par de pesos y te recuperan no pude perdiste tu cuarto ¿cómo es? perdiste tu cuarto y si yo vamos por la vida me atracan y yo quiero que Milito me recupere lo mío y te pongo un par de pesos y tú no pudiste recuperarlo ¿qué pasa? no lo que perdiste tu cuarto porque yo hice mi diligencia porque yo no soy policía ni soy de destacamento pero entonces tú estás estafando Milito no estoy estafando es que si yo hablé con la gente y la gente me entiende yo no podía pelear con ellos porque a ustedes roncó cada quien hace su diligencia en la calle y los ladrones salen a robar porque están vendidos en la calle ahora al que lo atracan en la calle y piensa que va a recuperar todo tú no vas a recuperar todo lo más que tú puedes recuperar es el motor vaina que que pueden traer problemas por otro lado porque el cuarto eso no se recupera no depende de la situación si usted con tono 80 a usted le resolvieron vamos a resolverle pero en dado caso si los tigres están muy agrios y no los vamos a senten problemas para adaptar el sistema de la situación nosotros nos quedamos tranquilos milito ya no vamos a hablar más porque se está armando una turbulencia la gente es tuya están como están como por jalarlo para que yo vean es el negocio nosotros estamos en trabajo y este es el correo tuyo milito este es Samuel uno de los mejores motoristas el lobo si pero que tiene un sobrino que nos tiene alto lo vamos a mandar a que se lo lleven preso como que se llama la bobada la bobada la bobada es lo que hay que dar una pedra no hay que llevarse los pesos yo me encargo de dártela yo mismo el tipo que tiene la gente loca ya lo lees tengo la bobada y que que fulano si no brega te vamos a atracar oye no 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 atracas no atracas el día que yo andaba contigo allá no te acuerdas a ese loquito está loco por la hierba ese muchacho no de nada fue pero que ese muchacho la hierba lo tiene loco no de nada yo tengo el lobo representando cada parada está bien pero y este y este porque no viene de la cara enemigo tuyo espérate espérate porque porque no o si es tuyo di la verdad milito era tigre o es tigre o era un par tigre porque de todo hay una gente que pasó hay una gente que nos guardamos el fuego con todo si es leña leña es fuego y lo sabe ya tu sabe fuego la radio TV